Hola, soy Marta Gutiérrez, soy farmacéutica, trabajo en la sección de innovación y organización del Servicio Navarro de Salud y colaboro en el proyecto Aptitude. Hoy quiero darle unos consejos sobre cómo utilizar los medicamentos de forma segura. Cuando se utilizan medicamentos, a veces se cometen errores y estos pueden llevar a provocar daños en su salud. El mejor consejo que podemos darle para evitar estos errores es que se informe y conozca bien los medicamentos que está utilizando. Me gustaría darle cinco consejos y cinco preguntas a recordar. En primer lugar, guarde sus medicamentos en sus envases originales o organízalos en un pastillero. Muchos envases y medicamentos tienen formas y colores parecidos. Asegúrese de estar viendo bien lo que está tomando. Por ejemplo, póngase las gafas si las necesita y encienda bien las luces. Nunca tome un nuevo medicamento sin el consejo de un profesional sanitario. Es importante también respetar la hora de toma de los medicamentos e intentar que sea más o menos a la misma hora todos los días. Si se salta una toma, es mejor esperar a la siguiente. No tome una dosis doble para compensar. No parta, abra o triture ningún comprimido ni cápsula sin asegurarse antes de que pueda hacerlo con ese medicamento. Consulte el prospecto o pregunte a su farmacéutico de confianza. Haga una lista con todos los medicamentos que está tomando. Debe incluir el nombre, la dosis, el momento en que debe tomarlos y durante cuánto tiempo. Conviene añadir también si es alérgico a algún medicamento o alimento. No olvide anotar los medicamentos sin receta, las plantas medicinales, productos naturales, vitaminas o minerales. Mantenga esta lista siempre actualizada y llévela consigo si tiene que ir al médico, al hospital o a cualquier centro sanitario. También quiero recordarle cinco preguntas que debe hacer siempre que esté con su médico, enfermera o farmacéutico. ¿Hay algún cambio en su tratamiento? ¿Me han recetado algún medicamento nuevo? ¿Me han suspendido alguno o me han hecho algún cambio? Entonces, ¿qué medicamentos tengo que seguir tomando y por qué? ¿Cómo debo tomar mis medicamentos y durante cuánto tiempo? ¿Cómo sabré si mi medicamento funciona y qué efectos secundarios tengo que vigilar? ¿Tienen que hacerme alguna prueba de control y cuándo tengo que volver a la consulta? Por último, quiero presentar el proyecto Optimage, un proyecto paralelo a Optitude. Es un proyecto transfronterizo en que colaboran varias regiones de España, Francia y Andorra. El objetivo es reducir los efectos secundarios de los medicamentos en personas mayores. Juntos queremos trabajar para que los medicamentos sean más seguros. Si quiere más información sobre estos proyectos, no duden en consultar los enlaces que aparecen en este vídeo. No olvide que siempre puede consultar a su farmacéutico. Estamos aquí para ayudarle.